La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a través de un sistema de transporte más eficiente, también significa reducir la contaminación atmosférica en la Ciudad de México, también significa reducir el tráfico. Eliminar el viejo modelo conocido como hombre camión con sesiones individuales, pues justamente retira de las vialidades unidades con más de 20 y 30 años de servicio, porque ya no se puede invertir más en obras en beneficio del automóvil. Hoy tenemos que destinar los fondos de inversión dirigidos hacia el transporte público. La contaminación es importante combatirla, mitigar los efectos, los gases de efecto invernadero, pero también no hay que olvidar que a consecuencia de eso mueren cerca de 20 mil personas por causas prematuras achacables a la contaminación. El hecho de que nos volvamos conscientes de que cada uno de nosotros genera una huella de carbón en nuestro paso por esta tierra, no es únicamente en las actividades que hacemos de manera diaria, es también aquellas que hacemos de manera colectiva y una de ellas es el transporte. Gracias. 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 Gracias.